Música Pena Lambo, fuck Tesla Macro Mafia, Blood West Paxes, si roba bola es la Marihuana, coca, flaquesto Hidrán, Qabário, Nalá, Fiesta Jibarff, Postá, Tampot, Chamaica Lé a šejm merl hirobra fromadaygho Sarili hna nama shi biddí Fimma kantae akeaj medli jedí Eh, dírinия Mashemoshe keeps Quoom jibbeekha Kalera, say, baka jureqli aah Beladí Khotishi, fulla, oma sene desi Chraki tener o me de me saw'm, jmanady Le doy cuando me incluyo como me, mi mamá de mi alma Yo no me fui la crema, yo me quiero la crema Yo no lo quiero, yo no me quiero No me lloro majo Mi mamá Afrika, Afrika, mi me lloro Yo no me lloro conmigo, le lloro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!